Mamarre, 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 mamarre Como me gustan las muchachotas Que están redondas y que están carnosas Cuando les queda ajustada la ropa Parecen ciruelas sazonas Porque están siponas No me gustan esas muchachitas Las flacas planas parecen tablitas A mi solo me gustan las gorditas Las que tienen panza y lonjita Panza y lonjita Tengo una prima que se llama Maribel Se ve sazona hermano, parece un mamey Era la sensación en todo el Conalep Quedó chifona cuando cumplió 16 Mi hermana Carmen, ella siempre está frustrada Lunes a viernes va al gimnasio y no baja No baja porque cuando llega el fin de semana No para de estar chupando caguama Ay hermano, mi prima Julieta Está bien redonda que hasta parece luneta Va pa' las corridas y se viste de vaquera Doble silla ocupa cuando en el ruedo se sienta Y es que, hermano lo que yo te canto En esta rolita que en el Facebook te comparto Si tienes amigas que les queda bien el saco Etiquétalas pa' que se rían un rato Como me gustan las muchachotas Que están redondas y que están carnosas Cuando les queda ajustada la ropa Parecen ciruelas sazonas Porque están ciruelas, no me gustan esas muchachitas Las flacas planas parecen tablitas A mi solo me gustan las gorditas Las que tienen panza y lonjita Panza y lonjita Esa muchacha toma fotos desde arriba En Facebook se ve mega super bien flaquita Que sorpresota cuando la ves en persona Y ahí descubres que es tremenda cipona A mi vecina que le encanta el movimiento Quiere bajar y quedar como un monumento Pone una bolsa en su barriga, yo no miento Y va a hacer zumba con las del ayuntamiento Hay una doña que le apodan la maga A las vecinas pobres solo las engaña Les vende cosas pa' que vuelvan a ser flacas Dice que solo hay que tomar la malteada Hermano mira lo que le pasó a mi vieja Antes eran 90, 60, 90 Ahora los 90, 60, 90 Solo los sumas y ya sabes lo que pesa Como me gustan las muchachotas Que están redondas y que están carnosas Cuando les queda ajustada la ropa Parecen ciruelas sazonas Porque están chiponas No me gustan esas muchachitas Las flacas planas parecen tablitas A mi solo me gustan las gorditas Las que tienen panza y lonjita Panza y lonjita Tuti Tuti relleno De amón y queso Es el muchacho más portado de la radio El Cawich Mamarre, 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 mamarre Amarre, mamarre, mamarre, mamarre Gracias por ver el video